Bueno, ahí en la preparatoria Mariano Narváez se confundió a los estudiantes quienes se equivocaron y se registraron en la preparatoria Narváez Nocturna, pensando que era la ahora llamada Prepa 1, que recién oficializó el cambio de nombre. Antes Narváez, ahora los jóvenes buscan el cambio para estar en la institución del Complejo Campo Redondo. Al menos una decena de estudiantes se equivocaron e hicieron el proceso de admisión en la preparatoria Mariano Narváez Turno Vespertino, creyendo que era la Mariano Narváez Turno Matutino, que recién cambió su nombre a preparatoria número 1, por lo que al darse cuenta han solicitado el cambio. Durante años existieron dos preparatorias con el mismo nombre en la Universidad Autónoma de Coahuila, la conocida como Prepa Nocturna, que se ubica en la zona centro a un costado de la Alameda y la ahora llamada preparatoria número 1, que está en Campo Redondo. Porque cuando hubo el registro para la ficha, para el examen de admisión, teníamos preparatoria 1 entre paréntesis Mariano Narváez Matutino, Mariano Narváez Matutino Nocturno Vespertinoifi. Pero la gente veía Mariano Narváez porque ya no se diferenciaba Vespertino, porque ya era la única Mariano Narváez que quedaba dentro de la Universidad. Ya no hacía tanta falta decir si matutino, nocturno o Vespertino, pues ahí empezó la confusión. Debido a que el error fue sin dolo y trastornaría tanto en horarios como en ubicación a los alumnos, la dirección de la institución los apoyará para que puedan hacer el cambio. Les vamos a dar ese apoyo, la universidad, la rectoría en particular nos pidió una carta donde aclaremos eso para que el proceso de certificación siga igual intacto y vigente y que no estamos sacando nada de otro nivel ni de otra índole, simplemente apoyar a esas familias. La preparatoria número uno fue nombrada así precisamente para diferenciarla de las confusiones administrativas y operativas que generaba que el nombre fuera repetido. El proceso para llevar este cambio tardó poco más de un año y a algunos estudiantes los ha confundido. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Carlos Rodríguez.